Telefónica Movistar cuenta con la mayor red 4G LTE del Ecuador, esto gracias a un enorme trabajo ejecutado en el 2015 que permitió llegar con esta tecnología de punta a las más grandes ciudades del país. Una significativa inversión que superó los 150 millones de dólares. Y para ampliarnos los detalles de esta noticia nos acompaña Salvador Montes de Oca, vicepresidente de marketing de Telefónica Movistar. ¿Cómo estás Salvador? Bienvenido en boga. ¿Qué tal María Antoneta? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. No, gracias a usted por aceptarla. Bueno Salvador, ¿cuáles son las ventajas de la red 4G LTE? Bueno, las ventajas como lo mencionaba recién es que contamos con la última tecnología mundial de internet móvil, es decir, lo máximo en velocidad para navegar en internet en una red móvil. Así que eso trae, bueno, muchas consecuencias, muchas ventajas, beneficios para los clientes que cada vez demandan esa mayor velocidad para tanto sus actividades personales como sus actividades laborales. ¿Y cuál es la ventaja de usar 4G LTE en Movistar? Bueno, la ventaja es que ya contamos con una red muy sólida, como decías también, ya contamos con la mayor red 4G LTE del Ecuador, con la mayor cantidad de antenas desplegadas a lo largo del país. Y seguimos trabajando en esa línea, queremos seguir teniendo la mayor red, queremos seguir llegando a todos los rincones del país. Esto, como saben, es un trabajo lento, gradual, todo el despliegue de una tecnología requiere ir afinando la red, así que vamos a seguir trabajando muy fuerte. Van avanzando, van avanzando definitivamente. ¿Y qué ciudades cuentan ya con este servicio? Bueno, el año pasado fuimos los primeros en lanzar esta tecnología en Quito, ya estamos también en Guayaquil, Ambato, Cuenca, Azogues y también nos extendimos a los principales balnearios, en Casablanca, en Tonsupa y Salinas. Y la idea es justamente tener movilidad para que la gente pueda en épocas de vacaciones o en ciertos momentos del año donde la gente se moviliza, tener servicio en esos lugares. Ahora, Salvador, ¿qué equipos posee Movistar para brindar este servicio? Bueno, ya contamos con un portafolio muy amplio de smartphones 4G LTE, son más de 35 equipos. Contamos con distintas gamas, es decir, de acuerdo al bolsillo del cliente puede optar desde equipos muy económicos hasta equipos más sofisticados de alta gama. Y es muy sencillo acercarse a cualquiera de nuestras tiendas, tenemos facilidades de pago. Y además del equipo, quiero comentarles que lo importante es que el cliente debe cambiar su SIM, su chip, por una SIM, por un chip de 4G LTE. Eso también es muy sencillo, es un trámite muy breve, que lo pueden hacer en cualquiera de nuestras tiendas. A finales del 2015 se potencializó también la red en Galápagos. ¿Qué significa esto para los habitantes de las islas? Correcto, sí. Más allá de Galápagos, quería comentarles que nosotros modernizamos toda nuestra red 3G en el año 2015. No solo invertimos en 4G, como mencionabas, sino en la modernización de la red 3G a nivel nacional. Y eso también le da una ventaja muy grande a nuestros usuarios en el sentido de que pueden navegar mucho más rápido en nuestra red, en todo lo que es Internet. Y como mencionabas, en Galápagos hicimos un esfuerzo especial al cierre del 2015 y también modernizamos nuestra red 3G. Ya contamos con una muy buena red en Galápagos. Hemos hecho un lanzamiento en diciembre para todos los galapagueños, con una red modernizada y con una oferta especial para todos aquellos que viven en las Islas Encantadas o que visitan las mismas. Salvador, ¿cuál será la ampliación de la red en este 2016? Bueno, esto no para, la tecnología no para, como sabemos. Y nosotros seguimos invirtiendo, seguimos trabajando y tenemos planes para seguir ampliando nuestra cobertura. Todavía tenemos en Quito que seguir avanzando, tenemos en el sur de Quito, tenemos planes para seguir fortaleciendo nuestra red, en el Valle de los Chillos y vamos a seguir también en algunas otras provincias del país. Gracias Salvador por acompañarnos y éxitos, que continúen creciendo. Muchas gracias a ustedes. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a ingresar en nuestras redes sociales porque en ellas podrán, pues en www.telerama.c, en la sección en boga, también podrán chequear cada una de las notas que salen en este programa. También pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es. ¡Gracias! ¡Gracias!